Mi amor, mira que rico está, ahora de otra, gracias papá Dios que hoy nos ocurriste de comer, pero que hoy siempre nos dé licencia de comer. Ay, pues yo me llamo Margarita Rojas Juárez para servirle. Mi hija, la de la casa, tiene dos niños y mi otra hija tiene tres niños y su servidora, a Otón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él, soy yo, me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? Con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital, porque ella tenía 16 años, tenía dos niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasan mis años. Fue luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela, después mis hijos dejaron la escuela. Ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo, regalando una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con molleja, con hígado, con arrocito. Porque él, como persona, avane mucho. Es mi sangre. Es mi niño para mí, es mi hijo. Es hijo de mi hija. Es muy triste también. Es que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola. Bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza y salgo para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy, muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Y le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo. Es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante. Yo ya estoy cansada. Yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo 33 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caerme. Fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias. Mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría manobrar con mi niño. Me hace sentir fracasada. Porque lo que yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro señor, que yo le pienso mucho, que si él, pues ya no se apiade de mí. Que le ponga un ángel que le vea por él. Pero cuando llegué aquí por primera vez, dije, bendito Dios, tú, María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. Este, ha sido una maravilla para mí. ¿Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios a mí? Una vez al día se los hago porque este, a verdad no hay nadie en quien me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir. ¿Hay algunas cosas en terapia para que su columna no se lesione? Mi niño ya me duele mucho mi cabeza, pero yo, mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de ti. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este lugar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Y todo el servicio es demasiado bueno por mí, todo. Y a lo mejor habrá una cosa que no me quiera porque yo no soy muy comadrera. Esas cosas me llenan de alegría, me confortan. Mi familia es, todos, todos, todos. No, pero no, aquí no hay un lugar, estamos para escucharla. Me da mucho gusto que quieran a mi niño. Porque todo el mundo lo quiere. Como yo soy muy chiquita, yo lo quiero más. Lo quiero más, lo quiero mucho a Fortaleza. Si les quiero sacar a mi niño adelante. Mi sueño, yo quisiera verlo caminando. Yo quisiera que mi niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. ¿Se siente cansado? Pues no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande mi amor por él. Porque lo adoro, lo quiero mucho. La compañía de mi niño genera fuerza y le pido a nuestro señor la fuerza que yo necesito. Que me ayude a mí a tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón, mucho corazón para mi niño. Yo tengo mucho corazón, mucho corazón para mi niño. Gracias por ver el video.